Europea se dijo dispuesta a debatir la propuesta de Estados Unidos para liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Espera que con esto se pueda ayudar a los países que no han recibido o que de plano han recibido muy pocas dosis. Casi por unanimidad, la comunidad internacional se mostró a favor de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19. India y Sudáfrica han sido las principales voces en un grupo de cerca de 60 países que durante los últimos seis meses ha estado tratando de que se anulen las patentes. Después de presentar oposición, la Unión Europea dijo estar dispuesta a debatir la propuesta e hizo un llamado a que todos los países productores permitan las exportaciones y no interrumpan las cadenas de suministro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también la respaldó, pero matizó su apoyo argumentando que la prioridad debería de ser cederles dosis e implementar la transferencia tecnológica a los países más pobres. — C'est qu'aujourd'hui, nous, vous les détendre dans des étranglements, ce qui rend difficile l'accès aux vaccins, ce sera à un moment donné le prix et l'accès à la propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui le transfert de technologies et la capacité à produire. Vous pouvez transférer la propriété intellectuelle à des fabricants pharmaceutiques en Afrique. Ils n'ont pas de plateforme pour produire de l'ARN messager. Votre sujet, c'est de transférer la technologie du savoir-faire pour qu'il y ait des plateformes qui produisent des vaccins à l'ARN messager en Afrique. C'est ça la question. — Comme le annonçait le miércoles la représentante commercial estadounidense Catherine Tai, les negociations pour que soit aprobada la proposition requeriront de temps et se gestionera à travers de la Organisation Mundial du Comerçage. Pour maintenant, se estima que près de 100 de les 164 membres que conforman la OMC se encuentran à favor, et se espère que se discute le thème en un panel sur la propriété intellectuelle le prochain mois. En primera instancia, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que su país estaba dispuesto a discutir la propuesta, pero más tarde, el gobierno alemán rechazó la iniciativa. Los partidarios de la exención argumentan que permitiría aumentar la producción y distribución de vacunas. La OMS señaló en abril que de los 700 millones de vacunas que se habían administrado en ese entonces en el mundo, únicamente el 0.2 por ciento se habían destinado a países de bajos ingresos. Las compañías farmacéuticas, cuyas acciones cayeron este jueves en la bolsa por segundo día consecutivo, han expresado su rechazo, insistiendo en que las patentes no son el principal obstáculo y advirtiendo que la medida no aumentará la disponibilidad de las vacunas. Los patentes no son el factor limitado para la producción de, por ejemplo, nuestra vacina. Hay un número de factores importantes en producir vacinas. Por ejemplo, nuestro proceso de manufacturación involucra más de 50.000 pasos, todos los que tienen que ser ejecutados acuradamente para asegurar eficacia y seguridad. Diego Bonet Galás, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.